¿Tenéis calor? ¡Sí! Mentira, pero si no estáis movidos Un video Hasta que viene es una maripanada, así que espero que no os mováis Espera, espera, que estoy cansado Estoy cansado, pero un poco Que el instante no existe la liema, por favor Pues tú no lo cuentes Por favor Está grabando el pareja un video, vamos a reaccionar esto un poco más Pues se me acaba la batería Para que se me acabe la batería Vamos a estar aquí haciendo un poco más, tipo Sin falta sonora, ¿eh? Bien Bueno, bueno Que vamos a empezar ya ¡Ale, a la 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 ¡Aquí está venido a joder! ¡Aquí está venido a joder! ¡Aquí está venido a joder! ¿Por qué no nos empa le 하는ental? ¡O Sehr venido aupp !! ¡Sim, amor! ¡Aquí está venido a amenazars Con caramba! ¡Gracias por ver el video! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!